mmmm....muy buenas a todos aquí canal ifumen y bueno continuamos un día mas en dragonball'm esta magnífica serie que nos tiene todos enganchados pero que se termina aquí por lo menos cooperativamente porque silver va a morir hoy Osea silver muere hoy será b zosta druido el granjero le matao sin querer No, no, o sea Pero aparte de suicidio va a morir hoy ¿Por qué estás cabrea? Sí, estás cabrea Se ha cabrea aquí Es su pariente Va a morir por una sencilla razón De que yo me he conectado al servidor Digo, voy a saludar a mi hija Todo feliz, todo contento Vengo por aquí Hola, hija mía Me saluda muy bien Y cuando la veo Voy a hablar con ella Y me da por mirar la parte de esto de aquí Digo, uy ¿Se ha casado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Y hago así Y veo Casada con Seno Seno Es el hijo de Silver Y cabe decir Que yo no he tenido Absolutamente nada que ver ¿Por qué? Porque yo quería casarla con Red Eso es lo que dice Silver Pero a mí yo no acabo de creerlo Entonces, bueno En el capítulo de hoy Como Le voy a dudar unos capítulos Si es verdad o no Como podéis ver Tenemos un montón de peña Que hay mostrado Súper cabrea Va a ser así de buena Buena, eh Buena, si ve Pero que ha sido sin querer, tío El pavo estaba bailando encima de una Dragon Ball Ida a cogerla Y se ha puesto en medio Bueno A ver, la parte buena es que tengo tres Dragon Ball, ¿vale? Vale, tenemos un montón de peña Y es porque Silver ha ido al pueblo que fuimos Que por lo visto había más gente En fin Y de mientras Como podéis ver Porque está hablando todo esto Ya hemos quitado lo que sería El templo Y la cárcel Y lo que teníamos pensado en el día de hoy Es hacer Algunas casitas Que queden guay Y porque como que tenemos un montón de alenos Lo que queremos es tener un pueblo bastante grande Y bueno, básicamente Silver intentará ponerlos a trabajar Y yo pues Le iré construyendo unas casitas Con ayuda de un poquito de Silver Y demás Vale Aparte de todo eso, Silver Vamos a dormir Y continuamos Eh, vale Vale Porque hay que explicar muchas cosas Y si no No me da tiempo O sea Es que flipas toda la gente Que tengo que poner a trabajar, ¿eh? Sí, 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 sí Y que por cierto Hay aquí un montón de peña Alrededor de Red Que igual flipas, tío También te digo que no he... Ah, no, ya no están Ya no están Que no he configurado lo de... Fue mal Le... Lo del mod Del MSIA Porque tuvimos un pequeño problema Nos ha sido a Kodai Que nos hacían, no nos hacían caso Bueno, pues Ya lo hemos reglado Vale Dicho todo esto Madre mía Tengo un problema muy grande Y es que Como sabéis Mi intención Mi intención era casarme con esta señorita ¿Vale? Que como veis, pues Estaba ya al máximo Y me podría casar con ella Pero, 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 pero Han aparecido dos nuevas candidatas Que son Esta Que tiene los ojos verdes y es rubia Y me encanta Y esta Que tiene los ojos azul Y también es rubia Y me encanta Entonces Bueno, entonces, lo que voy a hacer básicamente Voy a crachiarme rápidamente Los anillos que hacen falta Hemos estado un poco de mediría ¿Y no esperas a que tengamos iglesia y nada, Canicus? Nah, ¿para qué? Quiero tener un hijo ya Eh, por cierto, ¿te has dado cuenta Que mujer está cocinando? Ah, sí, madre mía La he puesto aquí a cocinar, chaval Con buena mujer que es Madre mía, qué mal ha sonado eso, por Dios Sí, sí, es así de Ahora mismo todas las mujeres del mundo están diciendo que te odian Vale, anillo de bodas Si ves, me cago en tu mujer, básicamente ¿Qué le pasa? Yo qué sé, me cago... Ah, no sé Ya verás en mi vídeo, algo mujer Vale, anillo de bodas rosa ¿Y anillo de compromiso sirve como era? Espérate, que ya no me acuerdo, ¿sabes? Y eso que te echo dos, pero vamos Anillo, R... Ah, pues es Como si fuera una... Vagonet No, como si fuera un caldero y con un diamante arriba al todo Lo veo Vale, perfecto Pues listo Pues ya con esos dos anillos O sea, si ves, tengo que tener un niño así Que no tengo un hijo ya Veinte capítulos Madre mía Vale, entonces Es que Si tengo... O sea, si me caso con Jade Voy, digamos, a... A hacer que mi mujer dure Porque no creo que muera siendo un guerrero Pero... Si me caso con... Niki... Nikita 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 O sea, que vamos a ver No, me complico la vida O sea, tengo aquí mi mujer perfecta Intelectual Regalo Al niño de compromiso Vale Estamos comprometidos Que bonito Que bonito Eso si sirve Luego me tienes que casar otra vez con ella ¿Eh? Que luego me vas a tener que casar con ella Cuando esté hecha la nueva boda ¿No quieres a Nikita, entonces? No Pues mi hijo está buscando una mujer, ¿eh? ¡Oh, sí! Sígueme, Nikita También te digo que Jade no me ha dado un hijo, ¿eh? No, estoy triste Estoy triste ¿Qué te ha dado? Nada ¿Otra vez se te ha bugeado esa mierda, Gannikus? ¡No lo sé! ¡Pero no me das mío! Igual deberías plantearte que no eres fértil, Gannikus Bueno, entonces sí Vamos a mirar un momentito lo que es el tema de las casas y demás Sí, yo voy a dejar aquí a mi hijo con Nikita Para que se vayan conociendo Claro, te digo que la última vez fue salir, entrar y ya estaba arreglado Pero bueno Sí, pues prueba Pruebo, pruebo Multiséguralo Vale Ya estamos aquí Vamos a ver Si Se ha solucionado el bug O a ver Que le eche para hacer algo de aquí No sé por qué Siempre Los bugs con el tema de la familia Sí, hay unos cuantos O sea, siempre me pasa a mí A ver Diga mía, eh No, o sea, no, 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 no ¿Nada? No, no, no es que tiene hijos O sea, vaya guardián que me casaba con una guardián que no es que tiene hijos Pero bueno, vale No pasa nada No pasa nada Es como a mí No es que tiene hijos Y le gusta un montón Eeeh, intentarlo Vale Vale, sigue Eeeh En fin, vale Sigue Sigue, guapo Ven para que anda ¿Me toca qué? Que vamos a ver cómo hacemos el primer diseño de la casa y luego hago yo a todos los demás Igual Deja, mira una bola de dragón Sí, sí, la acabo de ver Nacer Vale, guay Yo tengo tres, con esas son cuatro ya, ¿no? Sí, sí, sí Madre mía, cómo recolectamos bolas de dragón aquí Vale, entonces mira las casas Las casas Vale, las podemos hacer por ejemplo Pero mira, el suelo de piedra, no nos va a muy complicar la vida Vale, sirve como si nosotros hacemos unos flojos y que no hemos puesto Eeeh, todo el suelo O sea, se nota No pasa nada Eso hacemos ahora sí con la piedra y no se nota, ¿vale? Vale Entonces Por ejemplo De seis Sería una buena casa, ¿vale? ¿Sirve? Sí Entonces por ejemplo Podríamos ser Así Yo te iba a decir Te iba a decir Hacer las cuatro esquinas O sea, que serían Esta, esta y esta De Vale, pero es que si te fijas Yo no he hecho las esquinas Puedes ponerle eso igual Vale, sí, sí, sí Si pensamos igual, sirve O sea Tenemos Ya, ya lo sé Tenemos ahí un nivel Madre mía Por aquí, por aquí Ya ves, inteligencia Sí, sí, sí Ya llámalo inteligencia Ya llámalo Estúpida y contagiosa Vale Yo creo que va a ser la segunda parte Uy, Canicus Creo que no es la misma madera, ¿eh? Eeeh, no Yo tengo madera de la oscurita ¿Tú tienes mucha madera de la carita? Muchísima Ah, vale Pues entonces pues Tengo como dos stacks encima Ah, vale Pues perfecto Yo tenía O sea, me he pasado cogiendo madera normal para nada Pero bueno, vale, vale No pasa nada Vale pues Queda guay Si ves a la esposa Y el techo así ya no Sí, el techo Un techo normal Tampoco te complique la vida O sea También podríamos haberle dado un poco más de altura Ven Sí, o sea A ver Podemos Eeeh Uy, si es verdad Que aquí no se Mira, Canicus Toma Mira Toma esto O sea, a ver Para nosotros Toma esto Para nosotros es un palacio en Silvia También te digo, ¿eh? Madre mía Con esta altura Toma la madera Yo voy a poner a trabajar la gente Y tú haz las casitas, ¿vale? Vale Te traigo cristal ahora también Que hay por allí hecho Vale Lo que tenemos pensado es Ya que Hemos conseguido tantos aldeanos Pues Claro Los ponemos a trabajar Y quieras o no Las cosas que Que son como Madre mía Que no puedo dar sin tener energía Que también yo soy yo tonto, ¿eh? O sea, en plan ¿Por qué no puedo volar Si es que no tengo energía? Claro Toma, toma, toma Tengo pan, tengo pan Tengo pan Mira Toma eso Y toma La mitad de las patadas Que ha cocinado mi mujer Madre mía A ver, chaval Y bueno Voy a poner al chaval este a picar Y voy a poner No, este Vamos a ver, tú Eh Contratar Que también digo que esto Hay que contratarlo, ¿sí, Anikus? Ah, ¿sí? Claro Si no, vamos a ver Como los mandas a hacer cosas ¿Pero nos cuesta mucho dinero o qué? Eh Nos cuesta oro Pero tampoco pasa nada Porque con los mineros Ya conseguimos oro Ah, vale Pues tú sí, pues Pues vale Entonces Me parece que esto sirve Vale Vale Vale, por aquí Vamos a llevar esto aquí Pim, 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 pim Pam Perfecto Vale, aquí Vale, tengo aún ahí Necesito Eh No tenemos ningún leñador Herrero Albañil Leñador Leñador Carnicero A mí no me suena que tenga Amboleñado Guardia Vale, vamos a ver Como está Vale, esto Es que tenemos Tenemos un montón de gente Pero que no Que no nos sirve, tío Mucha Ya A ver Son gente que hemos traído gratis O sea Tampoco te Fusiles Que ahora veo Ahora veo una casa Demasiado grande Demasiado alta Pero es porque tú y yo Somos muy bajitos A lo mejor si Le hacemos así Pero flipas Lo que cambia la perspectiva El ser tan bajito, tío Sí, sí, sí O sea Cambia un montón Pero bueno Yo voy a hacer la casa De mi casin Por lo imposible Podemos hacer la casa Dos de desaparación ¿No? Por ejemplo Un blog Bueno Casas Chalés Porque estos son chalés Sí Para nuestro tamaño Son chalés, gánicos Eso no se duda Madre mía Flipas Puto Retacos Que somos Te vale Y voy a decir retardos Que también, ¿sabes? Pero bueno Sí, sí, sí También O sea Pero es que la perspectiva Es que cambia un montón Madre mía O sea Guau Es que es impresionante Vale Esto A ver ¿Y el tío este me sigue O es medio tonto Y no me sigue? Pues Puede que sea Como tú Sí Sí Hombre Si te he contratado Para algo Ven para acá Tú te vas a poner A picar Aquí También te digo Que está Como muy poquito Optimizado el espacio Gánicos Sí Sí o qué Vamos a tener que poner Los mineros Fuera O algo Por el estilo Sí Vale Todo es Verlo Compañero O sea Todo es Verlo También te digo Que tienes aquí Una cacho ventana Que se van a ver Hacer cositas Que da gusto Bueno Pero Es su problema ¿No? Vale Sí También te digo Que me gustan más Las casas Más bajitas ¿Vale? O sea No necesitan más espacio Las voy a hacer Igual ¿Y qué? Se está haciendo noche Vamos a dormir Antes de seguir No va a ser que se empieza Aquí a generar Aunque hemos antorcheado Y por esa gila 3 No se debería generar Nada Lo que es nada No deberían Exactamente Tú lo habías hecho Pero vamos a dormir Si te acuestas Te voy a quedar Es posible ¿Por qué te acuestas? Vale Voy Es que estaba arriba Dos cosas Que me muero Chaval Es lo que te digo Prefiero dormir 30 segundos Y saber que Que nadie va a morir Exacto Vamos a ver Javi cariño Pues creo que hay un hijo Yo flipo con mi mujer Yo flipo Me he casado con la única Que no quiere tener O sea La cara que tengo yo Tiene un niño En Minecraft Que mejor Que mejor Que no tengas tendencia Madre mía Para que luego acaben Con tus hijos Mejor que no Madre mía O sea Ustedes imaginan Que si mi hija Y el hijo de Silve Tienen un niño Silve Ellos seríamos abuelos Del mismo niño Vale También te digo Ganicus Que Red Se acaba de casar Con Nikita Nikita Ah vale Bueno Pero eso ha sido Por ayuda tuya Nikita ni pone Pero que está casada Pero eso ha sido Por ayuda tuya ¿No? Puede ser O sea ¿Puede ser como mi hija? No Ahí No he tenido Nada que ver No te creo Nada Pues deberías Ganicus Deberías En fin Tendremos que darle El derecho a la duda ¿No? O sea Aquí está la peña En plan En plan flipas ¿Eh? ¿Por qué? A ver Entonces Uh, 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 uh Tengo un problema Tengo un problema ¿Cuál? Que voy a estornudar Ah Vale No, se me ha pasado Vale Este no puedo contratarlo Esta puedo contratarla Pero tú ¿Qué haces? Trabajar Cultivas Tú cultivas ¿No? Pues te voy a hacer otro Vale Por aquí Por aquí Otro cultivos Por aquí Madre mía Si le he Vamos a ver He descubierto Una manera de hacer la casa Sin bajarme Madre mía ¿Qué dices? Si, si, si Estoy He hecho la casa Sin bajarme De la casa Madre mía A los pros Si, si, si A los muy pros Si, si, si Quitando que había Que poner cristales Y demás Pero bueno O sea Mola Mola, mola Eso sí Luego habría que hacer Caminitos Y cositas de estas Pero bueno Ya Si, eso yo creo Que ya casi está Podemos hacerlo Fuera de cámara Porque es O sea La gente se va a hacer Un caminito Digo yo ¿No? Si, si, si También se va a hacer Una casa Pero bueno Si, si, si También, también También O sea Entendido Y también Si le tendremos que En próximos capítulos Empezar a entrenar O fuera de cámara Porque también También hemos entrenado Mucho dentro de cámara Porque O sea Viste lo que nos costó Las fuerzas especiales ¿Verdad? Si, si Freezer ya no quiero Ni saber lo que nos va a costar Vale, si ¿Hay más madres claritas Tiene que haber madera clarita patadas En el cofre, tío Vamos a ver Mi hijo Antes de que Se fuera de viaje Y no volviera nunca Si, si Hizo Hizo bastantes cosas útiles Si O sea También te digo así Que bonito mi hijo Mi 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 ¿Qué pasó? Que hay madera clarita patada Si te lo he dicho Madre 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 Mía Madre Mía Mi 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 de oro, ya no se ni cuantos han cobrado, si exactamente digo que mola, vale vale le he puesto el techo o no le he puesto el techo, no, no le he puesto el techo, osea es importante ponerle el techo y luego habría que poner una tocha dentro o algo, vale 3 casitas, luego las demas casas sirven ya no se como, hasta 5 casas se podria poner, mas no, porque habría que ver donde las ponemos ya, oiga chavala que estoy liando aqui, 1,2,3, espera, espera, en algún momento, ahora te hago caso, es que estoy un poquito liado, vale por aca, que decías de las casas, que a ver, hasta aqui puede, pero ya la siguiente mas para allá ya no vamos a extenderla, no, pero podemos hacer, podemos hacer tipo un barrio, podemos hacer aquí casas iguales justo enfrente, eso te iba a decir, eso te iba a decir, esa era una opción, osea dejándole suficiente espacio de separación, suficiente espacio entre medias si, podemos hacerlas aquí y justo aquí, entre separando, vale pues donde estas tu, justo a tu izquierda, a ver, aquí, y justo aquí separando el pueblecito del bosque, una iglesia, mirando hacia allá, si, osea, entonces tu lo que dice, por ejemplo, de hacer las casas, eh, aquí enfrente, no, madre mía, exactamente, mirando unas a las otras, exactamente iguales, vale, te digo si, ahí, vale, aquí así, aquí una, aquí otra, osea, aquí otra, sabes, a esta distancia por ejemplo, ¿no sirve? si, por ejemplo, vale, perfecto, perfecto, más o menos, es, que la puerta esté aquí, más o menos, vale, esto está, perfecto, más o menos tiene la imedio, madre mía, vale, yo estoy, yo sigo aquí con, con la cultivadora esta, sabes, que tenemos una, madre mía, madre mía, ganicus, ¿cuántas bolas de dragón decías que tienes tú? eh, una, y es que tengo cinco ya, chaval, madre mía, así, en un momento, wow, en un momento, no, no te he escuchado ganicus, te he vuelto a cortar, me cago en todo, en un momento, compañero, si, en un momentito, aquí se hacen las cosas rápidas o no se hacen, básicamente, vale, me, 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 me he hecho esquí con seis casas ni que fuera arquitecto, madre mía, ya ves, vale, escucha, tengo aquí un problemita con esta gente, si, y es que no tengo nadie para talar, ganicus, vale, osea, pues, ¿sabes lo que significa eso, no? eh, no, ¿qué significa? que nos hace falta que uno de nuestros hijos empiece a talar, osea, asiento, digo, pues igual, sí, bueno, hijos, bueno, porque los hijos de nuestros hijos nos hacen caso, ¿o no? eh, no lo sé, pero nuestros hijos, por ejemplo, ya no podemos mandarles a hacer trabajos, ya, escucha, ganicus, voy a hacer una cosa, sí, y es, ¿dónde están, dónde están, dónde están, tú sígueme, vale, tú sígueme, sí, sígueme también, ¿dónde estás? aquí estás, y vamos a estrenar el pueblo con los primeros habitantes, ganicus, vale, osea, ¿ven parejándolos? sí, sí, yo los estoy emparejando, ya va la primera parejita, hijo de su madre, osea, es que le reventaba la cabeza, madre mía, bueno, y sin que ahora no, pues, quédate aquí tú, guapa, tendrán más hijos, vale, tú por aquí, sí, yo, no te preocupes que yo tendré más hijos, y serán todos guapísimos, ganicus, porque no tiene ninguno, vale, ven aquí, vale, y tú quédate aquí y establecer hogar, voy a estar los dos en su nueva casa, igual habría que poner antorchitas, eh, ganicus, sí, pero ¿sabes qué? eso lo haremos ya fuera de cámara, porque nos hemos quedado sin tiempo, así que bueno, sí, 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 pero madre mía, así veis, osea, vente acá conmigo, mira, lo que hemos construido, osea, lo que he construido en un momento, osea, desde mi perspectiva aquí de F5, osea, madre mía, eh, nos quedas dos na, nos quedas en los caminos, pero bueno, para después un momento no estará todo eso, así que bueno, espero que os haya gustado un montón. ¿te has visto aquí los huertos y las minas, ganicus? ah, no, 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 eso no lo hemos visto, madre... te vas aquí peña minando, que flipas, madre mía, madre... yo alucino con este porque está minando, pero está fuera de la mina, ah, bienvenido, guay, 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 ya quiero... a ver, ven por aquí, hijo mío, bueno, bueno, está bien, bueno, pues lo dicho, hasta aquí el capítulo, si os ha gustado, espero que le deis un mega ultra like, no os olvidéis comentar, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto, chao, chao, chao.